El esquiador caraqueño se tituló históricamente como el primer atleta nacional en obtener un espacio en el libro de récord Guinness, tras culminar con éxito el recorrido que fue desde Suecia hasta Noruega. La marca establecida para poder alcanzar el récord era de 2.300 kilómetros, sin embargo el criollo logró recorrer 2.303 kilómetros. Venezuela es ahora la primera nación en el mundo en colocar la distancia oficial en los récord Guinness del viaje más largo con esquís de asfalto. Baena dedicó este triunfo a Venezuela como un motivo más para celebrar la soberanía nacional y conmemorar con más alegría el 5 de julio. Al mismo tiempo manifestó su agradecimiento al Ministerio del Poder Popular por el apoyo brindado durante toda la travesía, la cual comenzó en las primeras semanas de mayo. Fueron tres meses de intensa lucha. El atleta esquió en solitario por pequeñas calles para evitar el tráfico y después se le unieron unos amigos para acompañarlo en su meta. Cada día Baena completó un promedio de 60 kilómetros y por cada tres días de camino tuvo uno de descanso.